Dominica Networks presenta Notigusto Ahora en el gusto de las doce Noticias Veamos que noticias interesantes nos tiene Ñonguito, pero antes yo tengo que decirles que el Notigusto llega a ustedes gracias a Ojuelitas Lo Nuestro Se Contagia Señores indigentes, causa incendios en el reloj del Gulevar de la 27 de febrero Otra vez, como diría la canción de los soberanos Bomberos del Distrito Nacional apagaron un incendio que ocurrió en la cúpula del reloj del Gulevar de la 27 de febrero El incendio fue generado por un indigente que acostumbra a dormir en la parte de arriba del reloj con cartones botellas plásticos y demás y los bomberos del distrito una unidad de bomberos sofocó las llamas generadas por los cartones plásticos y otros materiales que el indigente tenía en la plataforma Ya él lo habían sacado de ahí hace unos meses las autoridades, la policía nacional la defensa civil quien tenga que ver con eso Ya él lo sacaron hace unos meses de ahí y como el indigente no tiene no tiene parámetros y tiene quien le ponga un freno él volvió y subió a la plataforma del reloj del Gulevar puso su cartón puso su piedra digo su piedra la piedra que nosotros conocemos para que no se le huelen los cartones en su plástico en su sábana y se tiró ahí como un pachaco como que ese ese reloj lo compró él el reloj del Gulevar de la 27 de él y se acostó ahí una vez más pero no conforme con eso parece que prendió una cosita prendió una cosita y se le fue de la mano el incendio así dice que el que llega temprano se le fue de la mano se le fue de la mano la cosita que prendió entonces señores señores autoridades tiene que haber dentro de esa área alguna autoridad alguna vigilancia que evite porque hoy fue el reloj pero pudo haber incendiado hay establecimientos que no están funcionando pero él pudo incendiar uno de esas uno de esas de esas de esas un reloj heavy no pero hasta ahí no podemos llegar hasta ahí no tenemos llamadas buenas el gusto de las 12 buenas tardes hey fey adelante feyito saludos saludos mi gente el problema fue que es indigente amaneció prendido pero miren yo quiero una noticia y es que yo sé que muchos no la conocen y es que hay muchos héroes superhéroes que están teniendo problemas de pareja yo espero que ahí de domingo escuche esto por ejemplo ahí está el caso de batman que anda con robin y la batichica superman que está casada con Luis Alec pero anda con la superchica la mujer maravilla estaba casada con un hombre invisible entonces ella aunque nunca lo vio con otra mujer ella por sospecha se divorció él tuvo que dar la vida invisible pero el que está complicado es el chorro porque él no sabe dónde camina su mujer todos los días amanece en la calle él está preocupado cuida con decirlo cuida con decirlo nada más te digo Felly Felly está loco está loco de verdad gracias Felly señores pero volviendo al boulevard de la 27 yo cada vez que paso por ahí pienso y tengo la misma idea eso es un espacio totalmente desperdiciado claro ese debe ser honestamente la 42 de este país el Times Square de la ciudad de Nueva York porque tienen tienen una les remodelaron aquella pantalla famosa del producto que está ahí que se abre bellísima pero ese reloj esas obras de arte el paseo antes existía entiendo que la posibilidad del parqueo puede ser eso fue lo que el novio trate a que eso fuera exitoso del parqueo que no fuera exitoso tenemos llamada buenas tardes bendiciones a cabina amén como está mi amor bien gracias querido mira esto del boulevard a mi me duele el arma cuando yo paso por ahí vemos ese espacio que podía haber sido una tracción turística mira del gordo al mundo entonces una inversión con lo cual de nosotros lo pe para que entonces lo tengan ahí de felicidad o con los indigentes con los que se dan sus cigarrillos su cosa y con el hora de todo eso es una vergüenza para todos los índicos que han pasado por esta ciudad y todos los residentes que piensan que porque ya soy presidente todas mis promesas se olvidaron así es eso es de mucha razón carolina mejía nuestra querida alcaldesa distinguida dama yo hice un comentario hace un tiempo eso también si no lo quieren utilizar puede ser un excelente parqueo para el área un parqueo municipal que se abra en un punto de la esquina supriendo el alinco para entrar los dos puntos y se salga por la chulchi con 27 y sale o varias salidas pero eso puede utilizarse ahí caben perfectamente vehículos y yo estoy casi voceando vehículos se escucha muy bien los vehículos de de cualquiera o sea vehículos pequeños vehículos grandes lo que sea pero puede ser utilizado puede ser utilizado para estacionamiento aparte de estacionamiento hay locales que pueden vender ejemplos los que los mismos que están vendiendo muchísimas cosas calendario y vainita esos espacios se lo pueden rentar para que ellos tengan suponiendo su almacencito ahí y se les saca un beneficio hay muchas maneras claro eso es un espacio total le da mantenimiento si lo he visto toda la mañana le echan su agua lo recortan y todo pero ese espacio se está perdiendo desde que yo pude pues tener un acercamiento a los medios siempre he dicho eso ese espacio y el que está en el túnel de las américas ahí en la venezuela entre la venezuela que también es un pequeño que se usa lamentablemente se usa para delinquir ese espacio deberían de acomodarlo para cafetería o sea tiene su propio espacio para delinquir que preciosidad que lo usa deberían cafetería vender muchas de las cosas que venden en el como se llaman en la zona del colonial se puede poner ahí también pasan muchísima gente ahí tú sabes los cruces que hay hay bien podría haber una cafetería temprano una cafetería de noche si van a hacer actividades vamos a poner en navidad ahora mismo está en la villa navidad la villa navidad podía también hacer otra villa navidad y entonces en la noche plaza central pues dar los parqueos los otros estacionamientos también que están vacíos y ponerle policía municipal para que la persona claro tenemos llamada buenas 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 tardes fierro 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 que hay fierro te descubrimos fierro si ya te descubrimos no quisiera que ese lugar se comunica como como tan fuera porque en tan fuera ahorita lo que hay muchos marioneros o sea muchas personas que que no le gusta hacer nada simplemente le gusta hacer a vagares y sentarse a hacer hotel porquería otra cosa porque ustedes siempre piensan en restaurantes de ventinas o sea en lugares donde la persona puede ir a tomar chichelas lo que pasa es que somos gordo mentales es el desgrativo para la familia somos gordos mentales fierro aquí bebida cabaña y hospitales eso siempre está full o sea olvídate si no se crean por qué de la delincuencia está acabando con la sociedad por eso mismo porque no hay trabajo sino trabajo porque robas para buscar para las chicas y para las viejas porque no hay que ver hay viejas y no hay viejas también hay pachangas bien ricas ahora con la que barre fierro bárbaro fierro hello buenas tardes hola oye jovencito usted que habla de la navidad y el espacio de la 27 pero es una buena oportunidad para hacer aguinaldo con esas personas que no tienen mucha salida como convero o pericordaza gente que no puede ir buscando se ve le dan un par de pesos mira si es un ambiente bonito si claro se presta para hacer actividades bonitas de navidad y le conviene a todos estos establecimientos que cierran a una hora claro buenas tardes equipo como estamos todo bien querido richard oye me muy de acuerdo con lo que han expuesto Harold y Alex el problema de allá el tema de continuidad de estado porque es que cada vez que entra un síndico nuevo que toda esa cosa en parte en gran parte son responsabilidades del síndico alcalde como lo quieran llamar no se da continuidad a estructuras que existen o que quieren hacer algo nuevo para llenar los ojos de la gente hacer bultos de que yo lo hice pero cuando Roberto ¿cuál es la necesidad de hacer ese jodio parque ahí en la Kennedy? el Soberto que no se llama así pero lo decimos así así le dicen o sea porque no era no mejor adecuaban eso ahí claro está como mencionaron se necesita que haya parqueos disponibles para que se utilice realmente el boulevard como se utiliza en otros países que hay zonas similares pero se necesitan los parqueos o que haya un transporte público que funcione real y que la gente acceda a eso a través del transporte público claro es que ¿usted sabe lo que es Soberto? no claro que no ¿el Soberto? ok el Soberto fue una aquí en la es todavía así pero para que no afeitan al mono en la Kennedy con Lincoln en la Kennedy con Lincoln hay una una figura como ajá hay un gorila una es el Soberto Suberto 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 que viene de su que de zoológico exacto gracias el zoológico inglés y Berto por Roberto Salcedo que era el síndico de antes de pasar a la siguiente noticia tenemos que dar un saludo muy especial para el Uber Edgar que desde hoy se convierte en fiel seguidor del gusto de las 12 una vez para ti el Uber el Uber ese es papá ahora el Uber sí tarde pero seguro sí Dios mío señores aquí no se puede mira de verdad esta gente son una hojilla tu noticia mi noticia aparte de antes que la que la busque será que los que viven al frente del del boulevard que son una cuanta masioncita se oponen a eso pues sí no me peleen no me gusta que me peleen con los ricos no me toques y yo quiero saber si yo coge el tapón de ahí para entrar a su casa es sensible 2.7 millones de neoyorquinos viven en pobreza reporta el contralor de la ciudad de Nueva York de Napoli en el estado de Nueva York 2.7 millones de personas viven en la total pobreza según el reporte del contralor el porcentaje de latinos duplica oigan esta noticia es un poco dirigida a a los hispanos porque oigan porque el reporte lo que dice el porcentaje de latinos duplica la proporción de neoyorquinos blancos en esta situación quiere decir que los pobres de los 2.7 millones de pobres los dos puntos son latinos los siete son blancos o de otra nacionalidad o chinos neoyorquinos no hay pobre no por eso traigo la noticia porque muchas personas creen que en Nueva York no hay pobreza en Nueva York hay mucha pobreza en general no solamente la ciudad de la ciudad en el estado completo la pobreza bueno ahí lo dice 2.7 millones son muchos holi aquí hay más buenas tardes buenas tardes señor voz sería bueno que dejar dos cosas la primera la primera como él como él está dando ideas de que qué hacer con el Soberto y con la Habana háblate con el alcalde de aquí de Nueva York que tu pana es tu amigo según tú mi papá y dile que haga una colaboración tú entiendes tú quieres estar aportando ideas apórtala completa el paquete completo a él le gusta Santiago tú sabes que él le gusta el revés tú sabes él está muy pegado del revés entonces lo de la pobreza es bueno aclarar que es basado en en el per cápita de lo que produce de lo que produce porque no es lo mismo un pobre de aquí comparado con un pobre de allá son pobres igual pero quiero decirte pero no es lo mismo no están al mismo nivel ¿cuál es la diferencia? bueno si comparamos que un pobre de aquí se considera de una persona que gana menos de 15 mil dólares al año y en el revés ¿quién gana 15 mil dólares al año? ¿qué porcentaje? sí pero que ahí vamos a entrar en el dilema de que no compara la misma frase oh no pero no calculen peso vamos a entrar vamos a entrar te quiero decir Harold es que lo que pasa es que aquí hay demasiada gente que gana demasiado dinero entonces cuando tú lo comparas la brecha es tan grande pero de pasar hambre aquí hay gente ¿qué pasa hambre? ¿tú puedes decir eso? ¿qué hay gente persona? hambre no se pasa hambre no se pasa ¿tú me entiendes? ahora el tema de la vivienda eso pasa en cualquier lugar del mundo y tú no pagas la renta en ninguna te sacan eso en ninguna parte te tienen renta gratis por eso están y los hombres tú sabes por qué se les tienen hogares pero ellos como no se puede beber ni se puede estar llegando después de las 10 de la noche ellos prefieren quedarse en la calle bebiendo pero hay muchas hay muchas ayudas y en otras actividades aparte de la bebida ah no también también de la verde de la verde y de todo lo que hizo el reloj aquí peor de ahí bueno tenemos otra llamada buenas buenas tardes patrón patrón disculpenme por la molestia lo voy a contestar al señor que acaba de llamar vamos a ver la pobreza de Nueva York usted dijo New York City ¿verdad? sí New York City se refiere a los cinco a las ciudades en Manhattan Brooklyn Los Águeres y aquí hay 10 aquí hay 12 millones de habitantes aquí en la ciudad y tú dices que 7 mil o sea que la mitad de las personas que viven acá en Manhattan en Los Águeres son pobres ojo las personas tienen que entender aquí en la ciudad las personas de viviente sus residencias no son de acá de Nueva York simplemente tienen como segundo hogar de Nueva York por eso y no son contados eso quiere decir que a lo mejor es más y sí lo que pasa es él no puede comparar la pobreza de la República Dominicana con las de acá pero es la misma miseria güey ¿por qué? porque ¿sabes tú cuánto trabajo da? tú ibas a buscar a cupones es como si tú quieres yo prefiero mejor trabajar güey antes de depender del gobierno porque esos pinches llegan tienen que pararse dos y tres horas para que le den un cupón y después le diga una morena o una latina le diga no no precipita ¿por qué? porque tú ganas 50 dólares semanal no tienes que trabajar por eso te vamos a ganar entonces dejen de trabajar para que le den las ayudas este señor está equivocado al 100% la ciudad de Nueva York sí tiene yo creo que más güey más personas en miseria porque acá la gente lo que viene es recoger ayuda del gobierno menos nosotros los mexicanos los que trabajamos gracias gracias Fierro gracias gracias por el desahogo muy bonito tu desahogo vamos con Begoña vamos con la noticia de Begoña perdón permiso ¿por qué él te dice que a un hombre no se le da así Begoña? pero no está brechando deja de hacerme cosas eso es guapo yo estoy viendo ahí lo deja ahí no sé ponga tú y abrechándole la tablet el teléfono interesante lo que le dicen oye a un hombre no se le da así Begoña no te apure oye pero así no así como deja de inventar porque la gente se lo cree en fin bueno yo traigo una noticia de Azua donde moradores de Sabana Yegua del sector concretamente del abanico han tratado de linchar a una mujer acusándola de bruja esta señora que se llama Isabel Ramírez tiene 71 años y ella dice que no ha sido bruja en su vida pero le están acusando de chupar niños de chupar niños ¿a dónde que lo está chupando? es más dice ¿en qué comunidad? ¿cuántos años tienes niños? en Sabana Yegua en Sabana Yegua pero los niños de aquí hay mucho barrio bueno donde los niños están comidos papiados como decimos nosotros y no va a ninguna burra a ninguna bruja hay una cosa que quiero que me expliquéis porque dicen que cada vez que nace un niño la señora se apoya en un palo de escoba y eso aniquila a las víctimas vamos a ver si nuestros oyentes te lo responden un mensaje un mensaje para la doña bruja que chupa niños si se pone chupa hombre se hace millonaria deja a esa bruja ahí vivo ay dios mío que hula bueno la cuestión es que la policía la ha tenido que llevar al destacamento porque para que no la lincharan y la señora ha dicho que ya bruja no es que bruja no es o sea no es pero entonces hay una situación y es la siguiente ¿cuál? la gente señores la ignorancia de este pueblo de algunos pueblos no podemos generalizar de creer en bruja y ese tipo de 60 años que no va a existir eso es Harold que es medio brujo que le gusta digo Harold antes estaba en su ignorancia de pueblo cuando él vivía estaba atrasado a mí me chupó una bruja ¿a dónde te chupó? pues yo te veo gordito y colorado así señores eso es mentira no existe ninguna bruja Begoña pero que te chupan o sea cogen al niño y le dan un lametón hombre no porque no se puede poner el audio o sea tú le vas a decir a todas esas personas a todas esas personas de como de que vieron que hubo un chamaco yo la vi que salió con los zapatos eso no vio nada eso en la mente de él el vio la bruja y él dice pero yo le compro leche le compro leche le compro leche le doy comida le doy comida ese muchacho sigue flaco esa bruja lo está chupando que lo lleve que lo desparasite ese niño que no engorda porque le da leche no hay ninguna bruja que lo está chupando eso es ignorancia del pueblo para saber si es verdad que lleve brujo no sientan y métanle cuatro granos de sal abajo si dura mucho para ser bruja oye oye que ignorancia la gente si quieren dispararte eso solamente se cree en esos pueblos donde la ignorancia la ropa los pueblos ya salgan de esa creencia falsa creencia los brujos y la bruja no existen y mucho menos de que vas a coger una bruja para sabana llegue a chupar a sus muchachitos en lugares como eso hay que tener un agente de la policía todo el tiempo porque ahí se puede tratar el próximo mantequilla te lo creo si te lo creo porque eso es parte de la ignorancia señores gracias Richard no crean en nada de esas estupideces perdónenme la expresión aprovechando que varios me escribieron por insica preguntándome que novedades hay del clásico mundial en cuanto al equipo pues Nelson Cruz habló dijo que todavía no ha podido decidir porque todos todos los talentos que hay ahora mismo se quieren poner en uniforme y es muy difícil elegir entre Vladimir Guerrero Jr Jeremy Peña ahí también está Ronnie Mauricio que quiere jugar también y hay muchos jugadores jugando una misma posición y dice difícil pero también él dice que también aparte de que todos esos equipos esos talentos quieren jugar tenemos la presión nosotros de ganar porque son los verdaderos talentos de las grandes ligas claro me hace muy difícil yo elegí porque si elijo mal me van a atacar pero si elijo bien me atacan por un lado así que él dijo que ya en los próximos en el próximo mes para enero pues él va a anunciar el roster ya que va a estar para él ya para jugar en el Clásico Mundial del 2023 así que atento a las redes de Nelson Cruz cuando él la publique entonces yo la voy a traer aquí al programa hablando de Ronnie Mauricio señores vean una entrevista que le hizo Hansel Pujols a Ronnie Mauricio para que ustedes vean Hansel en su canal de YouTube la estuve viendo ayer señores hay que ver lo que pasan esos muchachos los peloteros para poder llegar a grandes ligas lo que pasa con el bono la interacción con ellos es una entrevista sin desperdicio y ve la humildad de verdad que tiene ese muchacho cocinando la entrevista de Vladimir Guerrero Junior y Fernando que va que sus papás son ricos no pasan a pesar de tener dinero pueden verlo para que vean que no que se lo ganan fácil no pasan esos muchachos pasan mucho trabajo a propósito Katherine yo te veo como con una chaqueta de los leones del Caracas los gloriosos leones del Caracas los leones del Caracas los leones del Caracas ese es la liga venezolana profesional de béisbol somos los campeones el equipo que más campeones ha ganado campeonatos campeonatos ha ganado son 20 que ya lleva aunque el último el último fue en el 2010 pero todavía no los alcanzan todavía está por encima de todo el mundo y ahora mismo está en la tabla de posiciones en segundo lugar ese es tu equipo allí en Caracas el mejor equipo de Venezuela los leones del Caracas señores ha llegado hasta aquí el notigusto pero yo tengo que decirles que hemos llegado a ustedes gracias a Ojuelitas lo nuestro se contagia tenemos que felicitar a nuestra hermosísima Patricia nuestra vendedora estrella que está a nuestra hermosísima la verdad señoras patricia patricia de un cuerpazo patricia fernández nuestra querida compañera está de fiesta de cumpleaños para ella que le llegue un fuerte abrazo un besote y hoy pretendemos no vamos a celebrar junto a patricia su cumpleaños de esta noche claro que sí hoy vamos a acabar los trapos con la con el cumpleaños de patricia señores el momento de una pequeña pausa pero no se muevan que ya mismo volvemos con más del gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12